A cargo de esta transmisión estaremos Julio Maldonado Maldini y yo mismo Carlos Martínez. ¡Adelante Julio! Gracias Carlos y hola a todo el mundo. Tengo tantas ganas como el público de que echar a rodar la pelota. ¡Y da comienzo el encuentro! ¡Balón raso al hueco! ¡Se las ha apañado para conseguir espacios! Consigue evitar el centro. Aprovecha el hueco en la banda. Lo envía al segundo palo. ¡Va a disparar! ¡Qué buen intento! ¡Pero no lo suficiente para hacer gol! Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. Bueno, el primer disparo a puerta siempre te da alas, es así. A partir de ahí a construir juego y seguir generando ocasiones. ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Intenta la genialidad! ¡Qué da que es fuera de juego! Sí, así es. Estaba un pelín adelantado con respecto al último defensa. La desliza a través de la defensa. ¡Vuela el centro! Puso el balón al área, pero no encontró remate. Giroud. Pase a la banda izquierda. ¡Pase a la banda izquierda! Un balón largo buscando amplitud. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Giroud. Intenta colar ese balón. ¡Pase a la banda izquierda! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta! ¡Esa entrada le ha costado la falta! ¡El árbitro decide amonestarle verbalmente! ¡Y que se coloca junto al balón! ¡Va a buscar el envío al área! ¡Remata! ¡No puede ocultar su enfado! Vale, salido fuera, pero para marcar hay que chutar, ¿eh? Eso está claro. Y además a veces un tiro desde lejos es más peligroso que uno desde la mitad de distancia. ¡Giroud lanza el pase! La controla y tiene espacio. Pelotazo en largo. Lanzamiento de falta para el Barcelona. Héctor Bellarín. Y seguimos sin goles a estas alturas del partido. ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! Piqué. Pelotazo en largo hacia delante. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Revis. Cambia el juego hacia... Nuevo centro. Juega hacia la banda derecha. ¡Buena entrada con determinación! Ha entrado fuerte, pero está dentro de lo esperable en este tipo de encuentros. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. La desliza a través de la defensa. Esa pérdida ha podido costarles muy cara. Por esa presión asfixiante a la que ha sometido al rival, le ha dado sus frutos al final. Un gran esfuerzo. ¡Un balón templado! No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Se le quedó corto ese balón, ¿eh? La mirada que le ha soltado a su compañero. ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! Héctor Bellarín quiere jugarla rápido hacia adelante. Intenta colar ese balón. Una defensa de lo más terril. De la que no se anda con chiquitas. Y tampoco había alternativa. Sergio Busquets. ¡La juega en largo! ¡Buen pase en profundidad! ¡Consigue salir! ¡Despeja como puede! Nadie consigue llegar a ese envío. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameza. El portero la manda lejos. Intenta superar la defensa por bajo. Giro. ¡Balón raso al hueco! ¡Tremendo gol del Milan! y marcan en el tiempo de descuento de la primera parte Per Stegen estuvo muy rápido suena el silbato que marca el final del primer tiempo definitivamente no estarán muy contentos con esta primera mitad parecían encogidos y carentes de iniciativa, en especial arriba no me sorprendía absolutamente nada ver algunos cambios la segunda parte comienza en este momento Barcelona, debería mentalizarse de que todavía queda medio partido por jugar, si es un mundo eso si resulta tentador ir a por el partido contra la artillería, ya lo sé, pero la paciencia la paciencia es una virtud del fútbol y conviene aplicarla también intenta superar la defensa por bajo posición correcta, la pone dentro del área la falta de opciones no ha sido el problema es que a ese centro le ha faltado calidad consigue imponer su físico y acaba ganando el balón Marcos Alonso vuelca hacia la derecha tiene que probar algo distinto para llegar arriba un envío profundo que buscaba el segundo palo sí, está disculpándose por lo bajino sabe que ese balón no se le puede poner a nadie y menos a un compañero no encara, a ver nada es como darse de cabeza contra un muro eso es saque lateral Marcos Alonso estaba muy bien posicionado y cortó ese balón la pelota traspasó la línea parece que la consigna es abrir el juego a las bandas gracias inspector Martínez bueno, ¿llevo razón o qué? hombre, toda la del mundo, ya te he dicho es que me da que el equipo se ha dado cuenta de que rinde mejor por los flancos por las bandas que es donde suele flojear la presión y ahí los jugadores lógicamente tienen mucho más tiempo y más libertad con la pelota no, le ha faltado control en el remate Milan, tenía varios jugadores en el área pero al final ninguno ha sacado provecho vuelca hacia la derecha parece que alguien le tiene cierta fobia a los centros al área sí, la verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que el rival estornuda bueno, tampoco es cuestión de dejarle tan claro a tu adversario que le tienes pánico pero supongo que si les funciona, bienvenido sea aunque, te digo una cosa, lo dudo dentro al segundo palo y ahí está el balón en el fondo de las vallas ¡Gol! la verdad es que las cosas se han puesto muy interesantes el siguiente gol puede ser determinante cabezazo de gran calidad a un centro medido un cabezazo sensacional, ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para dentro un jugador espera para saltar al campo en cuanto el árbitro autorice el relevo el partido se reanuda con tablas en el marcador la verdad es que las ocasiones claras, claras de verdad suelen escasear pero corralas han aprovechado y a él comete falta bueno, ya sabía que sus acciones le iban a acabar pasando factura parece que se ha llevado un buen golpe tras esa entrada buen balón al área y la juega la banda los atacantes tenían varias opciones pero él se ha ocupado de anularlas todas pasa la banda a ver quién aparece para recibirla balón raso al hueco Víctor Villarín lanzamiento al segundo palo a ver a ver a ver a ver Revis Ha sido una combinación de buena presión defensiva Y poca determinación en el pase De ahí que el balón se haya quedado estancado en el medio campo Marcos Alonso Mete un centro rápido Qué buen balón a la banda Víctor Beñarín Ese balón va buscando el segundo palo Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio Pase a la banda izquierda Acaba de auparse a la tabla de goleadores Pelotazo en largo hacia adelante Revis La desliza a través de la defensa Vaya, casi saca petróleo de ese fallo Se ve una cosa Tenía la intención de robar la pelota Y la defensa le echó una manita con ese pase Pero aún así había que estar ahí Ojo, eh Casi vuelve a marcar de nuevo No cabe duda que el equipo se construye a su alrededor, eh De hecho me atrevería a decir que el equipo son el y diez más No creo que pase nada si digo que el centro No ha sido bueno Prueba el pase al hueco con toda la intención Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario Sin peligro para el portero Pues entramos en el descuento En el descuento Y se las ha apañado Para que el balón no pasara Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Y da cuelga Hizo sonar el silbato El partido terminó En el electrónico ondea el empate Pero la afición no debe estar insatisable